No lo demaré mío Cuando vierte lo trabaré Como la que yo quería Ay, yo no sé lo que es la pena Vivo contigo, alegría Ay, yo no sé lo que es la pena Vivo contigo, alegría Tengo, tengo, tengo Tengo una novia morena Tengo una novia morena Tengo una novia morena Que se llama Andalucía Ay, qué pura, ay, qué pura Amor de la morrería Me lo bueno me lo tiene Se formó lo bueno mío Abuelo, bailaré Ay, mi ti ¡Gracias!